Hola chicos, espero que estéis súper bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de una semana con desayunos saludables, más o menos. O sea, voy a intentar que todos los desayunos sean saludables. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy es día lunes. Y bueno, también tengo que decir que no van a ser desayunos así, hechos, en plan... Porque yo pensaba hacerme unas tortitas y así, pero no tengo todos los ingredientes para hacerme ese tipo de cosas. Así que pues voy a hacerme desayunos con las cosas que ya tenga. O si tengo que ir a lo mejor a comprar algo, pues lo voy a comprar. Pero bueno, que no van a ser desayunos así, tipo tortillas y esas cosas, que me gustaría hacerlo. Pero es que no tengo todos los ingredientes y no voy a ir a comprar todo. Y bueno, no sé si me notáis la voz así, es que me acabo de despertar y bueno... Bueno, vamos a comenzar. Bueno chicos, el primer desayuno es este. Es un yogur con plátano, kiwi y cereales de maíz. Que bueno, está un poco vacío porque es que solo tenía un yogur. O sea, yo no tenía más yogures y entonces pues... Bueno, tenía natilla y tal, pero no le iba a echar natilla. Entonces pues por eso está tan vacío. Este va a ser mi desayuno de hoy. A ver qué tal está, os lo contaré porque es que nunca he desayunado esto. Pues este es mi desayuno del día 2, martes. Café, plátano y tostada de mermelada con fresa, que la mermelada es casera. Y pues ese es mi desayuno de hoy. Que bueno, yo la tostada siempre me la tomo con mantequilla mermelada. Pero para hacerlo más sano, pues me lo voy a tomar solo así. Bueno, el tercer día del desayuno saludable voy a desayunar esto, el súper básico. Una tostada con pechuga de pavo y queso derretido, que lo he puesto aquí para que se derrita. Y el yogur vídeo este. Y bueno, me voy a tomar esto porque no tengo leche, entonces no me puedo hacer café. Y bueno, iba a tomar también fruta, pero es que no me apetece. Entonces voy a desayunar solo esto. Aparte de que me encanta. Bueno chicos, hoy es el siguiente día, o sea, el día 3 creo, miércoles. Desayunar café y dos tostadas de mermelada de fresa casera y mantequilla. Y bueno, sé que es un desayuno súper básico y que estoy desayunando más o menos todo el día de lo mismo. Pero es que hoy no tenía pensado grabar, o sea, iba a saltar este día. Porque es que no tenía, he tenido que ir a comprar y tal, porque no tenía nada para desayunar. Entonces pues he dicho, mira, lo grabo y ya está. Aunque sea súper básico y que bueno, no sea nada especial. Pero bueno, así no me salto ningún día. Bueno chicos, el siguiente día del desayuno va a ser este. Sé que no es muy sano el dono. Pero bueno, por lo menos tengo el zumo de nanaca y el café que es más sano. Pero bueno, es que es un dono casero que me han traído un familiar. Pues me apetece mucho y pues es que queda súper bonito. Así que voy a desayunar esto. Además hoy es viernes. Y bueno, me iba a poner también un cuenco aquí de fruta y tal. De trozos de fruta. Pero es que digo, ya va a ser mucho y no me apetece desayunar tanto. Bueno, pues el último desayuno de la semana va a ser este. Un café, una tostada de queso jamón yor. Bueno, pechuga de pavo y un huevo. Que bueno, se me ha roto la yema, ha quedado un poco feo. Pero bueno. Y fruta que es piña. Y bueno, pues este va a ser mi desayuno de hoy. No lo he desayunado nunca así, la verdad. Pero bueno, yo supongo que estará bueno, obviamente. Así que bueno, pues este es mi desayuno de hoy. Bueno, también otra idea que es parecida es en vez de el huevo así en entero en una tostada. Que bueno, el pan por cierto es de pan bimbo. Otra idea es ponerlo, o sea, huevos revueltos con queso y jamón yor. En plan, en cuadraditos o bacon. Todo revuelto. Esa es otra idea que también tenía pensada hacerla en vez de esto. Pero bueno, al final he hecho esto. Y así también como un poco de fruta. Y bueno, es parecido pero pues así, diferente. Mirad que buena pinta tiene con el queso ahí abajo derretido. O sea, está buenísima. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dale me gusta, suscribiros, comentad, compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.